Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Los Esmeraldas de León siguen su camino rumbo a la Liguilla en esta apertura 2022, tras vencer a los Gallos Blancos de Querétaro en un partido que se le complicó de inicio pero que supieron resolver. Después de adelantarse en los primeros minutos en el marcador, fueron igualados, pero con una gran anotación de Víctor Dávila, volvieron a retomar la ventaja. Ya sobre el final del juego, llegó Jairo Moreno para marcar el tercero que pone a León con buenas posibilidades de terminar bien el torneo. El técnico de la fiera, Renato Paiva, habló al respecto. Buenas noches. Partido que ya esperaba equilibrado. Es un equipo que está, como está en la clasificación, pero con excepción del partido con Pumas que pierde 4-1 y del partido con Monterrey que pierde 3-0, todos los otros partidos han sido muy parejos de Querétaro. Tiene muy buenos jugadores, pero claro, está en último y muchas veces tú piensas que cuando juegas contra el último vienen facilidades, ¿no? Obvio que teníamos la responsabilidad y el favoritismo de jugar en nuestra casa, lo que siempre es un empuje impresionante. Hoy, otra vez, increíble lo que hacen nuestros aficionados aquí en casa. Es fantástico. En los momentos en que marcamos goles, pero en los momentos en que sufrimos un poquito más por calidad del adversario, pues ellos están siempre ahí y siempre que ganamos me quedo siempre muy feliz por ellos. Y después creo que hemos sido mejores sin hacer un partido espectacular. Tenemos momentos muy buenos, pero hemos hecho un partido espectacular. Y claro, un partido que tú no lo consigues encerrar, entras ganando, casi prácticamente entras ganando, y después dejas que te hagan un gol que aún no lo vi bien. Cuando el partido no decía mucho eso, estábamos llegando nosotros más. Estamos preparados para la transición del adversario, nos preparamos un montón de veces. Creo que no nos han cogido muchas veces o casi nunca desequilibrados. Pero son un equipo difícil porque te juegan un poco como Cruz Azul. Juegan mucho por fuera y centros, centros. Y tienen gente muy fuerte en el área, muy fuerte. Así que venía de ahí la dificultad de nuestro partido. Después, otra vez 1-1 y entramos otra vez en el partido. Intentamos, intentamos. Como digo, sin ser espectaculares, pero ya haciendo cosas muy interesantes en el juego. 2-1 y después lo que es normal. Nos cuesta encerrar los partidos. Y ahí, claro, la reacción del adversario, poniendo dos delanteros muy fuertes. Nahuel Pan y Angulo, que fue mi jugador independiente, lo conozco muy bien. Sabía su poder del juego aéreo. Por eso hemos decidido en el momento de pérdida de balón, recular Fidel a la línea defensiva para que hagamos 5-4-1 en el momento que no teníamos el balón. Para no arriesgar un mano a mano en el área, porque los dos son muy buenos por el aire. Después el control de la profundidad, que nos ha sacado otra vez unos cuantos fuera de juego. Y que hemos cortado jugadas del adversario sin tocar en el balón por organización nuestra. Y terminamos por encerrar el partido con el gol de Jairo. O sea, nos faltó otra vez en muchas jugadas definir, terminarlas. Jugadas con ventaja numérica, con ventaja espacial para Teires. Y nos faltó terminar, al menos es lo que yo les pido, terminen las jugadas. Y no conseguimos terminarlas. Así que creo que ha sido un buen partido de nuestra parte. Hemos hecho nuestra obligación. Tres puntos importantes en estas cinco finales que hemos definido. Tenemos tres victorias, una derrota dolorosa, como ha sido Cruz Azul, pero merecida. Por lo que no hemos hecho ofensivamente. Y ahora, descansar un poquito, recuperar a algunos jugadores. Y la última final con Tijuana en casa, que será otro partido muy difícil. Las abejas de León ya calificaron a los playoffs por segunda temporada consecutiva. Y ahora, buscarán el título de esta campaña, donde han sido un equipo constante. Ya enfrentan la última serie de la temporada ante Soles de Mexicali, buscando llegar bien a las finales. Pues ahí está toda la información. Esperemos lo que hace la selección nacional y cómo termina este torneo. Nosotros, por lo pronto, los invitamos a que nos sigan la próxima semana.